¡Le enviamos! ¡Se llama Playa! ¡Playa Sola! ¡Estoy solo frente a ti! ¡Vinca no es un pinito! ¡Y un arreb para ver! ¡Corda un amor, si es que me canto! ¡Al abrirse de la mano! ¡Ya la luz no quiera! ¡Mirense! ¡Salí me da algo! ¡Esperanza! ¡Agencia! ¡De vivir ya! ¡Miren ya! ¡La playa Sola! ¡Y reunirme con mi amor! ¡Agencia! ¡Agencia! ¡Gracias! 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 Vamos a avanzar mis amigos, a toda la raza VIP.